Para el diputado de Arauca, Juan Cuenza, la solución es el tragado de algunos ríos y caños. Se buscarán los recursos a nivel nacional para poder mitigar la ola invernal. El departamento de Arauca necesita comprar alguna draga para poder dragar algunos caños y ríos del departamento de Arauca con el fin de evitar que en temporada de invierno se desborden. Bueno, es bastante lamentable lo que hoy está sufriendo el departamento en temas de inundación. Más preocupante todavía el pronóstico que nos envía el IDEAM frente a estos días de lluvia, ya que se reporta que más o menos hasta finales de julio viene la época invernal y ya tenemos algunos ríos desbordados, tenemos muchas familias que han perdido sus cultivos, sus animales y sus enseres. ¿Qué es lo que estamos solicitando al gobierno departamental? Que busquemos realizar acciones preventivas. Debemos empezar a prevenir y no empezar a hacer acciones ya cuando se han perdido los cultivos y cuando efectivamente se ha causado un daño por la naturaleza. Por lo tanto, hoy vinieron varios representantes de las comunidades del sector rural que son los más afectados en estas situaciones y se ha puesto como mesa de trabajo que antes de que culmine las sesiones ordinarias del segundo periodo de la asamblea departamental, el secretario de gobierno departamental debe presentar el proyecto por el cual se va a buscar adquirir una o dos dragas La salida que dicen las comunidades, que dice el gobierno departamental y muchas personas afectadas es la adquisición de las dragas para empezar a dragar el río Arauca y dragar efectivamente muchos caños que están totalmente sedimentados y eso lo que permite es que cada vez que haya un aguacero se desborden totalmente y se afecten las comunidades. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza dijo que a la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre se le solicitará apoyo económico para estos proyectos. Bueno, efectivamente ya se está adelantando un trabajo con gestión del riesgo nacional y el día jueves viene el director nacional del riesgo donde se le van a solicitar la inversión de unos recursos importantes para reparar lo que ya se dañó en este invierno pero también para buscar prevenir en unos sectores que están bastante críticos e igualmente se le va a hacer visita al sector de Peralonso que está siendo muy afectado y está en riesgo una inversión de más de 10 mil millones de pesos que hizo el gobierno anterior. Entonces lo que vamos a hacer es esto y para el tema de las dragas tiene que ser algo inmediato porque ya tenemos conocimiento que no hay recursos por parte del gobierno nacional porque ya se le hizo la solicitud al Director Nacional de Gestión del Riesgo y dijo que no había recursos y el gobernador de Arauca, el señor José Facundo Casillo se comprometió públicamente en adquirir estas dragas en el sector de Puerto Nariño y dijo que si tocaba hacer un emprécito para la adquisición para que sea de manera inmediata, es decir, de aquí a diciembre ya tengamos algunos sectores intervenidos con las dragas en Arauca, lo vamos a hacer. Si como diputado y como araucano, si la inversión es para este tipo de situaciones para este tipo de compras y son unos precios ajustes a la realidad y que van a prevenir muchas inundaciones y muchos desastres estamos dispuestos desde la Asamblea Departamental a apoyar el gobierno departamental dando el voto positivo para este tipo de proyectos. El líder político aseguró que con las dragas y las inversiones se podría mitigar la ola invernal pero que hay que tener en cuenta la fuerza de la naturaleza. Eso no lo podríamos definir nosotros, Carlos, porque usted sabe que la naturaleza es impredecible pero yo considero que si se dragan los ríos y los caños y despejamos los cauces naturales de los ríos y de los caños pues efectivamente no vamos a tener estos desbordamientos pero nosotros los araucanos conocemos el río Arauca el río Arauca en pleno verano lo puede pasar uno caminando en algunos sectores porque está totalmente sedimentado hace cuantos años no se le saca arena al río Arauca y así mismo están muchos caños en todo el departamento de Arauca entonces si se draga eso efectivamente no vamos a volver a ver ese tipo de inundaciones y más en estos sectores donde es una planitud total. Lo que hay que destapar son los cauces naturales de cada caño y río del departamento de Arauca para evitar los desbordamientos en la temporada invernal.